En 2016 cada hora una persona perdía la vida en El Salvador por culpa de la violencia de pandillas Convirtiéndose en el país con la tasa de homicidios más alta de todo el mundo Sumando más de 6.000 muertes en el año de 2015 Siendo el problema principal las pandillas de la MS-13 y el Barrio 18 Ambos fundadas en la década de los años 80 en los barrios pobres de refugiados de Los Ángeles en Estados Unidos Creando el presidente Nayib Bukele en 2022 una cárcel conocida como centro de confinamiento del terrorismo Con una capacidad de 40.000 prisioneros Llegando a bajar la tasa de homicidios a fechas de hoy a 160 personas al año Visitando estas últimas semanas varios creadores de contenido como Luisito Comunica, Letal Crisis, TNT Graffiti, Esta Cárcel Pero como han pasado de ser una simple pandilla en convertirse como llaman algunos t-listas ¿Cuál es su verdadera historia? ¿Y cuál es su situación actual? Pues ahí, what's up, yo soy Jim de Tripisos y todo eso lo descubrirás hoy Recordate también que toda esta información de este documental es pública Y se trata de un documental informativo y educativo Ya sabéis que el contenido en mi canal está específicamente concentrado en música Así que al final de este vídeo profundizaré en algunos de sus artistas e influencias musicales Y recordad obviamente también que siempre os trato de dejar con un mensaje positivo y buenas fibras Dicho esto, vamos a comenzar Para comenzar con esto tenemos que entender que la actividad de las pandillas en El Salvador Están atadas a la turbulenta era de la guerra civil del país Que se extendió entre 1980 a 1992 Los salvadoreños que fueron huyendo durante este tiempo comenzaron a formar pandillas en los Estados Unidos Y tras su eventual deportación estas pandillas se empezaron a crear también en El Salvador Los más destacados podríamos decir que es la MS-13 y el Barrio 18 Que se han convertido en las fuerzas más poderosas del país relacionadas con la criminalidad Sobre las cuales hablaremos en breve Estas pandillas ofrecían un sentido falso de la realidad a una población joven y marginada Que buscaban una identidad y protección Que como un mismo pandillero dijo, todo esto era una mentira No se metan a grupos criminales como bandas, pandillas, crimen organizado Nada que sea delitos o pecados en esta tierra Porque las consecuencias son graves Aunque así les ofrezcan el cielo o la tierra Esa es una mentira del diablo Su capacidad para reclutar a un gran número de jóvenes No ha hecho más que aumentar su influencia y alcance con el tiempo Sin embargo el desarrollo de estas bandas no se limitó a meras actividades criminales Han madurado hasta convertirse en entidades que tienen que ver con organizaciones políticas Ejerciendo control no solo sobre las esquinas y los barrios Sino también sobre las normas sociales y las operaciones del gobierno Es por ello que ahora se refieren a ellos como Pero sobre esto profundizaremos más adelante A través de esta evolución las pandillas se han arraigado profundamente en la sociedad salvadoreña Proyectando una sombra que afecta completamente a todo el país Desde la vida cotidiana hasta la política nacional Por lo que varias personas han llegado a afirmar que sobre 2015 y 2016 Habían varias zonas que ni siquiera podías pisar Ya que si no perdías la vida Por lo que la transformación de estos grupos criminales en órganos de gobierno Representan claramente un cambio significativo en el país del Salvador Con implicaciones para todos los sectores de la sociedad Así que a medida que vayamos indagando más en materia Realmente entenderás todo este gran impacto Ya que es crucial comprender el contexto histórico y la evolución de estos grupos Que ahora están la mayor parte encerrados en una de las cárceles con máxima seguridad de todo el mundo Sobre los que ya han hecho varios vídeos Pero hay que comprender una cosa antes Y es que en El Salvador la cultura de las pandillas ha influido en gran medida en las normas Y los comportamientos sociales Para muchos jóvenes salvadoreños que luchan contra la pobreza Y la escasez de oportunidades La afiliación a pandillas es muy a menudo una vía de supervivencia Basándose esto en una serie de códigos de lealtad y conducta impuestas por las propias pandillas Como resultado el miedo y la violencia vienen cogidos de la mano Según algunas fuentes los códigos que representan a alguna de estas pandillas Dicen cosas como que está totalmente prohibido relacionarse con los enemigos En este caso el barrio 18 Si tomamos de referencia a la MS-13 Ya que como consecuencia los miembros perderían la vida Por ejemplo el apoyo entre la comunidad es algo fundamental Por lo que todo depende de lo duro que trabaja un miembro para subir de rango Añadirte que si no has visto el famoso vídeo que hice sobre los scripts y los blogs Te lo recomiendo muchísimo Ya que ahora en breve vamos a comentar algunas de las cosas que los hace identificar fácilmente Ya sean tatuajes, bandanas o las famosas señas de la mano Pero comentarte antes que la compleja relación entre la cultura y las pandillas Y la sociedad salvadoreña está marcada por el miedo y también por la aceptación Por lo que vamos a indagar algo más en la salsa Ya que ¿Quiénes son realmente la MS-13 y el barrio 18? La MS-13 también conocida como la M*** Salvatrump Fue formada en Los Ángeles en la década de 1980 por inmigrantes salvadoreños que huían de la guerra civil Identificándose estos principalmente por tatuajes que cubren el cuerpo entero y hasta muy a menudo la cara Especialmente por las letras MS o el número 13 Al igual que también tienen su propio lenguaje de señas Del cual una de las más famosas es hacer el signo del demonio Que hace referencia a los cuernos del diablo Por lo que si los podemos destacar por algo es su uso de violencia y sus fuertes actos de venganza Si los pudiéramos describir en una palabra serían brutales Ya que por esta crueldad les permitió ser contratados por la organización delictiva de Sinaloa Dirigida en su momento por Joaquín Guzmán Loera Más conocido como El Chapo Para ser entrenados con mejor uso de armas y contrarrestar la fuerza a sus enemigos Que en este caso eran los Zetas de la organización del Golfo Sin embargo el origen del nombre sigue siendo discutido hasta fechas de hoy Pero se dice que Mara es un término centroamericano para pandilla Y Trucha es un término de largor para referirse a inteligente o listo Por lo que podríamos resumirlo en pandilla lista Por otro lado está el barrio 18 Que tiene sus raíces en los barrios hispanos de Los Ángeles Cuando decidieron separarse la pandilla conocida como Clanton 14 Adquiriendo una especial notoriedad por su rol en las protestas de Los Ángeles Tras la absolución de unos policías blancos Que le dieron una brutal paliza a un motorista afroestaduridense conocido como Rodney King Por lo que en sus inicios se conocían los diferentes grupos como clicas Que en Estados Unidos serían algo como los Sets Que fueron competencia exclusiva de los inmigrantes mexicanos en el sur de California Y dominaron barrios como MacArthur Park en el sector coreano del centro de Los Ángeles Que por cierto fui a Los Ángeles y grabé varios vídeos descubriendo toda esa cultura de bandas Que si no has visto estos vídeos también te los recomiendo mucho Especialmente el vídeo de la cultura chicana Sin embargo cuando otras nacionalidades latinas se unieron a la población inmigrante El barrio 18 comenzó a reclutar miembros de diferentes procedencias Un cambio que facilitaría la expansión del grupo hacia otros países en especial Centroamérica Es por eso que a fechas de hoy hay miembros de varios países del mundo Pero a finales de los 90 el FBI y las autoridades locales apresaron a algunos de los líderes más destacados del barrio 18 Pero esto no afectó mucho a la pandilla Sino que les dio otra base de la cual operar y reclutar nuevos miembros Y estas eran las prisiones federales Desde donde seguían trabajando Que por ejemplo los Latin Kings surgieron para defenderse de otras bandas en la cárcel de Chicago Que sobre estos también he hecho un vídeo que te lo recomiendo muchísimo Estas pandillas tras la deportación de sus miembros establecieron bases fuertes en El Salvador Hoy están en enormes batallas por diferentes territorios Creando una cultura de violencia y miedo Por lo que la MS-13 y el barrio 18 utilizan tácticas brutales Incluidos asesinatos y extorsiones para hacerse con diferentes territorios Infundiendo terror dentro de las propias comunidades Es por ello que el pueblo sufre tanto, ya que personas inocentes por en medio pierden la vida Pero hay que tener también un dato en cuenta Y es que El Salvador también es el país con la tasa de pobreza más alta de toda América Latina Que sobre pobreza hablaremos ahora en más detalle Explendiéndose la MS-13 como el barrio 18 por todo El Salvador Cuando sus miembros fueron deportados a su país de origen como te he comentado anteriormente De los Estados Unidos Siendo el motivo principalmente la implementación de políticas de inmigración más estrictas Así que otro dato a tener en cuenta es que la pobreza, la desigualdad y la débil gobernanza Proporcionaron un terreno fértil para que las pandillas se establecieran ahí A lo que el gobierno a fechas de hoy respondió implementando varias estrategias para combatir la violencia a las pandillas Incluidas operaciones policiales muy específicas Programas sociales destinados a la prevención y rehabilitación de las pandillas Y la cooperación con socios internacionales Ya que estos esfuerzos han tenido un éxito desigual Algunas iniciativas se muestran prometedoras en cuanto a reducir la violencia en ciertas áreas Pero no logran abordar las causas más profundas de la actividad de estas pandillas Pero digamos que no todo esto afecta al Salvador Sino también a los Estados Unidos Hablando Donald Trump acerca de este tema describiéndolos como unos animales Así que antes de meternos ahora en temas políticos Vamos con el tema la pobreza Y es que se estima que el 29,2% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza Lo que ofrece un terreno para que las pandillas recluten a jóvenes descontentos Las limitadas oportunidades económicas sumadas a la falta de acceso a una educación de calidad Y a servicios básicos crean una sensación de desesperanza Lo que hace atractiva la ilusión de poder y protección que ofrecen las pandillas En regiones con altos niveles de pobreza las pandillas a menudo intervienen Afianzando aún más su influencia Además que la pobreza alimenta la economía de la extorsión Ya que las empresas y los individuos empobrecidos se ven obligados a pagar dinero por protección Esto lleva a que entre la pobreza y la violencia de las pandillas Formen un círculo vicioso que atrapa a las comunidades en un bucle continuo de indigencia y delincuencia Pero entonces ¿Cómo afecta todo esto a la sociedad? Digamos que la epidemia y la violencia de pandillas en El Salvador es una realidad muy triste para sus ciudadanos Las sangrientas rivalidades entre pandillas como la MS-13 y el Barrio 18 Han dividido al país en territorios en constantes peleas Cometiendo crímenes que ni siquiera puedo comentar aquí por este vídeo Levando todo esto a la tasa de homicidios del país a una de las más altas del mundo Ya que estos aterradores niveles de violencia no solo perturban la vida cotidiana Sino que también refuerzan una cultura de miedo que permite que las pandillas mantengan el control sobre todas las comunidades Llegando a tener a jóvenes que revisan quién entra y quién sale por cada comuna Y aunque primeras con la política no tenía mucho que ver Actualmente el impacto es más fuerte de lo que se esperaba Ya que muchos han denominado a estas pandillas como terrestres Dándole claramente una conectación con esto política Considerado por algunas personas algo muy equivocado A mí me parece que ese fue un exceso Tipificar de pistas a las pandillas Primero es darle connotación política En segundo lugar Pone en peligro de que el 11% de la población salvadoreña Que está de una o de otra manera relacionada con las pandillas Sea considerada como terrestres Y esto nos convierta al país con más pitas en el mundo Llevándonos todo esto a la relación entre las pandillas y las estructuras políticas En el país del Salvador Ya que es algo muy inquietante y complejo Ya que en un intento por asegurarse el poder político Los funcionarios electos muy a menudo se ven envueltos en un juego muy peligroso con estas organizaciones criminales Digamos que las pandillas se han convertido en fuerzas potentes Que ejercen una influencia considerable sobre la población votante en sus territorios controlados A cambio de apoyo electoral Los políticos ofrecen encubiertamente a las pandillas protección, recursos y un cierto nivel de inmunidad Esta manipulación del poder político permite que las pandillas operen sin ningún tipo de problemas Fortaleciendo aún más su dominio en la sociedad Así que esta dinámica profundamente preocupante no solo afecta a la esencia de los principios democráticos Sino que también produce un ciclo dañino de delincuencia, violencia y corrupción Por eso el presidente Bukele les declaró completamente la guerra para tomar medidas muy serias al respecto Como la nueva cárcel sobre la que hablaremos ahora más adelante Además de destruir en un momento dado las tumbas de los pandilleros fallecidos Exactamente en el día de todos los santos para acabar con esta guerra de una vez Creando toda esta situación un enorme obstáculo que impide el camino positivo hacia una estabilidad y prosperidad Por lo que la manipulación política por parte de estas pandillas representa amenazas directas Hacia la integridad institucional y los procesos democráticos de este país Ya que por otros lados todo esto también genera un alto costo para la economía del país Aparte de la tensión financiera visible causada por comportamientos delictivos Como los daños a la propiedad y los costos médicos asociados con toda esta violencia Llevándonos todo esto a la pregunta de cómo realmente funcionan estas pandillas Si bien puede parecer contradictorio las pandillas poseen un conjunto particular de valores Que definen su conducta dentro de sus comunidades A menudo se basan en jerarquías muy estrictas de respeto y lealtad Sin embargo es importante recordar que estos valores normalmente se imponen mediante el miedo, la intimidación y la violencia Que en la última instancia promueven una cultura de miedo y control Además que al brindar un sentido de pertenencia y protección a los jóvenes Las pandillas distorsionan las normas sociales que a su vez es aceptado en las comunidades bajo su influencia Esta aceptación es menos un respaldo y más una adaptación desesperada para sobrevivir Por lo tanto si bien las pandillas pueden representar ciertos valores dentro de sus organizaciones El impacto social más amplio de estos valores es abrumadoramente negativo Y contribuye a ciclos de violencia, crimen e inestabilidad social Pero ¿Cómo se llegarían en algún momento a calmar las cosas? Según varias fuentes que han tocado este tema no se trata solo de hacerles cumplir la ley La educación es otro área clave que requiere mucha atención para los siguientes años Recomendando a muchas personas fundamentalmente invertir en una educación de calidad Que proporcione a los jóvenes salvadoreños las habilidades necesarias para encontrar empleo Y resistir a esa vida de pandillero Es por eso que se ha llevado a la creación de una nueva prisión abreviada a CECOT Un centro de confinamiento del terrorismo Y no, no es una simple cárcel como todos la conocemos La creación realmente de esta nueva prisión ha sido diseñada específicamente para detener a esas personas asociadas con el terrorismo Este nuevo término que se le ha puesto a los pandilleros Siendo construida en tan solo 7 meses en el año 2022 Ocupando un total de 116 hectáreas Que para que lo tengas mejor en mente un campo de fútbol es media hectárea Por lo que serían como 232 campos de fútbol lo que ocupa este centro Habiendo 23 edificios dedicados a la prisión Con 23 celdas donde caben unas 100 personas en cada una de ellas Aunque el número de prisioneros va cambiando dependiendo de la celda Y también disponen de 19 torres de vigilancia De las cuales las de la prisión no tienen acceso a cobertura Por lo que no pueden realizar ningunas llamadas ni enviar mensajes Y una vez que los prisioneros son enviados a ciertos módulos Pasan antes por un tipo de escáner Por lo que pueden ver si llevan algo en el cuerpo o no Que es muy popular de que personas traguen ciertas cosas Para después introducirlas en las cárceles Los que por otro lado todos estos miembros No tienen ni siquiera el permiso a una visita También cuentan con pabellones de confinamientos de reos Reflectores de alta luminosidad que nunca se apagan Por lo que con el paso del tiempo Las personas de dentro no saben si es de día o noche fuera También cámaras térmicas y 4 anillos de seguridad Que constan de muros perimetrales de 2,1 km de largo Y cercas electrificadas con cargas de 15.000 voltios Y si tocas eso lo más seguro es que pierdas los brazos o las piernas O también la vida Teniendo también por otro lado cámaras térmicas Que si no sabes lo que son Son esas típicas imágenes de colores Donde puedes identificar a las personas fácilmente O cualquier tipo de movimiento Por lo que por otro lado para acceder a este centro Tienes que pasar un total de 7 controles de seguridad Además hay un edificio destinado para los agentes penitenciarios Un armacén de armas, oficinas administrativas Una planta de tratamiento de aguas residuales Y un reclusorio que se ha diseñado con talleres y fábricas Para que los presos trabajen en ellas Contando también con 600 miembros de la fuerza armada Que constantemente están vigilando este centro Junto con 200 policías nacionales Y como habrás escuchado al principio del vídeo Esta dispone de una capacidad de 40.000 miembros Aunque ahora mismo tan solo hay cerca de 13.000 personas Es por eso que aún hay varios vídeos circulando por ahí De como están trasladando los presos Que ni siquiera pueden subir la mirada Ya que si no son castigados Aparte que la mayoría de las personas que están aquí dentro Son pandilleros Pero también cualquier otro tipo de delincuente Asociado con el tema del terreno Pero entonces, ¿qué tiene de especial toda esta cárcel? No se trata de una simple prisión como cualquiera Algunas la hacen llamar Alcatraz Una famosa cárcel que antes estaba en una isla Diseñada teniendo la seguridad con máxima prioridad Por lo que han incorporado medidas muy estrictas Para prevenir intentos de fuga Y aislar a los reclusos de redes externas Que podrían facilitar futuras actividades Por otro lado, añadir también que si alguien comete un crimen Dentro de la cárcel Son enviados a las famosas celdas de aislamiento Que tienen una enorme cama hecha de piedra Algo de agua Y un retrete Siendo la única luz que entra por un pequeño orificio En la parte superior del techo Y estas están diseñadas para que haya bastante eco Que esto causa un estrés completamente mental En cuanto a las medidas adoptadas para combatir la actividad de las pandillas en El Salvador Por parte de Bukele Estos últimos años, este ha ganado mucho respeto por la gente Si podemos destacarlo por algo, es por su liderazgo y fuerza para combatir esta situación Llegando este hasta amenazar a los pandilleros con dejarlos sin comida Después de que ciertas pandillas dijeran que iban a atacar a personas inocentes Por allá andan rumores que quieren empezarse a vengar de la gente honrada Al azar, hagan eso y no va a haber un tiempo de comida en las cárceles Uno, a ver cuánto tiempo duran sus homboys allá adentro Les juro por Dios que no comen un arroz Comentarte de primeras de que el gobierno empleó una política de mano dura Implementando tácticas agresivas de aplicación de la ley Y medidas punitivas para reprimir las actividades de las pandillas Sin embargo, esta estrategia enfrentó una reacción significativa Debido a su naturaleza dura y su discutible eficacia a largo plazo En un intento por sofocar la violencia desenfrenada Las autoridades también han llegado a intentar mediar treguas Entre rivales como la MS-13 y el Barrio 18 Sin embargo, estos esfuerzos de tregua muy a menudo han fracasado Aunque en un momento dado se consiguió bajar la tasa de homicidios De 15 personas a tan solo 5 por día Esa responsabilidad fue la que nos llevó a pactar con nuestro enemigo a muerte Y logramos una reducción de 14 homicidios diarios a 5.5 Ayer también que todo esto no solo afecta al salvador Sino que ha tenido un impacto en todo el mundo Estados Unidos ha desempeñado un papel decisivo en este sentido Particularmente a través de la Iniciativa de Seguridad Regional de América Central También conocido como CARSI Esta iniciativa ha sido una fuente importante de ayuda financiera Y experiencia técnica Reforzando las capacidades de aplicación de la ley Y contribuyendo a los programas de prevención de la violencia A pesar de estos esfuerzos, la eficacia y el apoyo internacional Puede verse comprometida por la corrupción Y la falta de compromiso político dentro del propio salvador Por lo tanto, es fundamental que las colaboraciones internacionales También se centren en el desarrollo institucional Y la promoción de la transparencia Al priorizar estos aspectos, la asistencia externa Puede contribuir a crear un sistema responsable Haciendo más difícil para las organizaciones criminales Explotar estructuras de gobernanza Respecto a artistas y música de estas bandas El artista más famoso es probablemente el llamado El Travieso Perteneciente a la MS-13 Escribiéndose también su nombre con un 13 por en medio El que también fue detenido en febrero de 2023 El que según artículos confirman Que él se dedicaba a distribuir las sustancias Por el municipio del Progreso Y el que también fue detenido en otras tres ocasiones anteriores Por portar ilegalmente un arma de fuego Causar escándalo en la vía pública Y también estar envuelto en temas de extorsión Contando también con un orden de captura pendiente Por el delito de facilitar un transporte para el tráfico de sustancias Por lo que ha encontrado en YouTube un canal conocido como Clandestino Record Que por cierto está muy presente en SoundCloud Donde hay numerosos temas publicados En donde también él es visible y sale rapeando Podríamos decir que en cuanto a música hay temas bastante buenos En donde cuenta lo que es vivir la vida de un delincuente Tanto cosas buenas que suceden como cosas malas En algunas de estas canciones también confirmó lo que hacía antes Pero que ahora trataba de enfocarse en la música El problema de todo esto es que le pilló algo muy tarde Y es que claramente esta es una situación delicada Pero como podrás escuchar en sus propias canciones Que te recomiendo echarles un vistazo Das a entender de que él intentaba salir de esa vida En este canal también aparecen varios nombres más De artistas como Skinny El que colaboró con el travieso en el tema de Te perdí con KPI y el Chubex Skinny tiene un tema llamado en YouTube Aquí somos la Mara O también el Loki Que tiene un tema con el travieso y Mafi En donde en el propio vídeo salen varios miembros tirando señas Por otro lado tocando el barrio 18 hay un tema bastante popular Que tiene unos 8 años de antigüedad Y más de un millón de visitas Llamado Guatemala Guatemaltecos Dieciocheros a Muerte XV3 que hace referencia a 18 Lanzado por Wander's La Chola Locota En donde en el propio tema también rapea sobre la historia de su banda Y sus propias experiencias Digamos que también hay muchísimos artistas más Pero si por algo destacan es que ninguno muestra realmente la cara que tiene Por el simple hecho de que la policía está muy encima de todos estos Considero que incluso más que en los Estados Unidos Al fin y al cabo yo soy una persona que simplemente le gusta la música Y le gusta hablar de ello Por lo que esta situación es muy complicada Ya que ha llegado a términos políticos muy extremos Lo único que puedo decirles es que cuiden a su familia Denle amor a sus seres queridos Y si te has quedado con ganas de más Te recomiendo muchos otros documentales Que tienes ahora mismo en la pantalla Yo soy Jim de Chupi Sauce Y en unos días nos vemos de vuelta ¡Gracias! ¡Gracias!